Música Se va desprendiendo de la pelota, arriba va calcienciando Clay García que iba cargando el árbitro, sin embargo Matonte Los uruguayos no se me lo pasa nada Pesante puede ser para el primero Lamentablemente no alcanzó a hacer contacto con el esférico Va cortando España, en el medio campo lo va recogiendo Se va a llevar parte de Bolivia, perdieron con Cordero Van a poner a correr a Ruggeri por la parte alta, aparece Paz Luis Ruggeri lo va cruzando, le rebotó a Mejía Apareció Chabala, la dejaron para Paz Cordero que la tiene, se va a voltear Cordero Va a quedar incómodo con perfil cambiado Cordero que levanta la mirada, se atrece y va a llegar para el remate de Santi De Santi va perdiendo el balón Va recuperando el tope de Codela tarde para que se programe El debut de Colombia ante Argentina Y a segunda hora Brasil-Paraguay Brasil-Uruguay Ahí está Cordero, Cordero filtrando la pelota Va llegando Pérez Pérez, al arco cruzado Que hay poca, aguanta, protege, dejando para el sello Sello dejando para Cabero Cabero que no puede traspasar la marca que le empone conde Va recuperando con Cordero el conjunto venezolano Rápidamente por arriba, va saliendo Paz Paz que va corriendo García que se demoró y va recuperando ahora del alón Va soltando, ¿quién va a cobrar? Toro, la banda derecha falla que está esperando No hay sustituciones Sustituciones en Venezuela, sí, una en el conjunto Inca Para arrancar la segunda parte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, figuró para nada Nuevamente Volante, Cordero, volante externo El número 20 La cerca falla Levantó al corazón del área Quimbega cabeceando a Suárez Ubicado en el primer respalo Estaba Vega en 76 y medio Lo sabe que los centros que ha levantado por el sector De hecho, la selección de Perú siempre se han quedado en la mano de Vega Recordemos el primero que fue iniciando el partido por parte de Aguilar Se armó la figura, Cordero que se demoró Retocedieron, hay cinco hombres en la zona defensiva El conjunto Perono Cordero que va soltando ¿Para quién? Para Desantes que acaba de engrasar Longiníos del jugador Incursiona, Cordero Tiene cuatro Cuatro en el cuadrante Marcándolo, Cordero Centro Bien, aquí está Montoya Montoya que va a salir jugando Va soltando rápidamente La falta, el número 20 El volante Por fuera Hay jugadores más que trabajan para el colectivo En cuanto a la recuperación de la pelota Cerrar los espacios E intentar Ese cuidado Pero ninguno de ellos ha tenido esa virtud Esa Para decir frente a Uruguay Con el rato de José Ángel Rincón Junto con Don Nelson Enrique Asensio Se prepara a cambio en Venezuela El número 10 en la zona de traslado Carmona se prepara Cordero, Cordero Haciendo la de Conal Lo van persiguiendo Celi, Cordero Que se demoró en soltarla El remoto lo va recogiendo El jugador Falla Soltando para García Clay García Ahora Peña Que va incursionando por ese sector Junto con Aramburo Le pegaron al arco abierto Era Cordero Que cambiaba de zona Y jugando Estaba Carlos Falla Jugando para atrás La salida de Joaquín Suárez Con anticipo de cabeza Se la roba Cordero Ahí va el 20 Y pone velocidad por adentro Linda pelota Para la izquierda El que va de Ruiz Se mete, pasa en el área Está el gol de Venezuela El pase atrás Se pasa de largo No te la puedo creer Le queda Ruiz Haciendo gol En la apertura del marcador Para el conjunto Vino quinto Pero bueno Quería Daniel Pérez Le quedó a Cordero Pelota para Rugger Y está el gol Rugger Que la marca Que la marca Atenta Encima Era de Delgado Centro de Cordero Rebota en cabezas Pelota para No podía de derecha No podía de derecha Pecando el arquero Del seleccionado De Venezuela Cayendo a tres cuartas De cancha Bien y rumbe Para ganar desde el fondo Lo tiene que ser El capitán Pérez Balón que toma altura Retoma otra vez Venezuela Paz que se animo Prefirme con un pase Atención Busca Barruñeri Bien y rumbe Para ganar Ferro La perga Podría La primera derrota De Venezuela Que ya vince En un partido Y empató dos Y la primera victoria Dependiendo De cómo sería El segundo tiempo Para la selección austral De Chile Ya que Perdió contra Ecuador Y terminó Empatando contra Perú Se viene acercando Otra vez el equipo Venezolano Que quiere reaccionar Con falla para el control Hacia la conexión Conte Sandy Yoski Quedando fuego Vencivo para Chile Aparece otra vez Flores para rechazar Pero tiene que sacarle El terreno Jordan Cordero Haciendo ataque de manos Hacia la dirección Con falla Otra vez para Cordero De Santos Que viene a participar Su tiro por un costado Atención Espera También está Paz Allí está Suárez Ya la tuvo Suárez Ruggeri que espera Se levanta el centro Balón que toma El pura viento El rechazo Lo tiene que hacer Otra vez Tapia Y ayuda a la defensiva Balón que queda Suelto Ahora se pulvera Gana a primera velocidad Ahora Jordan Cordero Avanza con el balón Va agitando el pase Atención Se va acercando Ruggeri Buscando los tiros Piena derecha Desde el fondo Carlos Vivas Lo toma a través de Venezuela La va robando Ruggeri Jugando por el medio Rapidamente para García Distribuye el juego Por un costado Siempre en la respuesta Del equipo venezolano Con Cordero Que quiere tocar de primera Bien Con lo justo Llegaba Flores Me cerraba en el camino Llegaba de Santos Al lateral Es ofensivo para Venezuela Trasa de salir en velocidad Venezuela De montar el contraataque En la recuperación De la pelota Pero se realma muy pronto Se hace corto Chile Cordero Ruggeri La quiso filtrar Bien Mirrumpe para ganar Avanza Tapia Bien la ganó Avanza Tapia Hiciste Tapia Es el más claro Quizá del equipo chileno Lo cruzaron Lo aguantó García Lo descoja del balón Llega otra vez Cordero por Venezuela Apurando la salida Con Ruggeri Espere de Santos Y está larga la bola Aparece en la escena El arquero del seleccionado Venezolano Balón que queda suelto De la mitad del campo Ahora para Falla Distribuye juego Para Cordero Jorlen que encarga la marca Allí está De Santos Adelantó demasiado El balón Del largo se pulvera Sigue con la pelota Vivas Jugando para la mitad Para Falla Limpia el camino Sigue con la pelota Quien acompaña a Leónel Toro Arriba Espiro Pazín De 20 bisantes Abuntes a Cordero La soltó para Toro Otra vez para Cordero Cordero que aguanta Que prejuda por la mitad Falla que se arriba Piedra derecha Muy ancho Se va perdiendo El 17 son 35 partidos Los que se van a ahogar En total del torneo Pero ese delgaste Está ahogando 10 por medio Y en una cancha Sigue con la pelota Termina pintando demasiado Porque el integrante Sigue con los jugadores No se diga Que el hexagonal final Por fecha son 3 partidos Sí El partido directo Termina por el mismo Es decir No hay sorpresa No hay cambio de frente No hay cambio de sector Como para aprovechar La zona muerta De la campo de fiesta Aquí está Cordero Por la banda derecha De todo punto De Venezuela Le cometían falta Se lo marcaban a Ruiz La pelota quieta Para el conjunto Va a respaldar El seguidor central Sobre el sector izquierdo Que es el caso El número 19 De Carlos Montoya El número 20 Es Cordero Que está transportando Engancha hacia afuera Deja el cabero en el camino Va a centrar De la altura Viene, viene Ese jugador Que está dejando Ese pequeño hueco Que aprovechan Los venezolanos Para ganar los rebotes Sele que va chocando Con García En el zurda Se va recogiendo Cordero que estaba retrocediendo Pero es que lo va viniendo Por el centro Ruiz Que está libre Se marca aquí En la parte izquierda Cordero que va asistiendo Va a salir de Montoya La cruz ahora sí El número racudí Va a complementar de la cruz En la salida Y entregaron mal Raccionó tarde Junto Va recuperando el portero Va soltando con Ruggeri Ruggeri se trabaja Cambiado Tiene falla Sin embargo Toro Viene el aguante La recuperación Toro La cerquinha Que alto complicada Para Daniel Pérez Va a luchar Toro Le queda Pérez Descarga sobre la derecha Este señor Cordero Mete el centro Al área Pérez Que iba por arriba Y un desnido ¿Qué hay? A ver Quien mete pierna por ahí Para recuperar Una falta necesaria Por ahí en esta zona No puede controlar En el retroceso Está corto Y el Ecuador Bien saltando por ahí A Toro Para despejar Problemas en la salida Toro que mete el pentazo Le queda a Pluas Bacurando Pluas Bien Venezuela En el orden Para recuperar la pelota La tiene Jorlen Cordero Por la banda derecha Y el refiere De todo el esfuerzo De Venezuela Va Jorlen Cordero Jorlen Cordero Es una marca de fábrica De los equipos De José Hernández El orden A la hora de recuperarse Que no falte nadie En el retroceso Conde No encuentran receptores Los defensores de Venezuela Se separan mucho También en la zona De conexión Los dos volantes cinco Cordero Buena pelota abierta Sobre la banda derecha Va llegando por allá Para que corra Toro, toro, toro